Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Listos. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, creo que sí, ¿verdad? Sí, el micrófono. Sí, gracias, muy bien. Sí, es que vi que el micrófono como que había iniciado apagado. Buenas noches, Ricardo, pero hoy sí. Hoy sí veo que sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, iniciamos una nueva semana de clase, ¿verdad? Qué bueno porque vamos avanzando en cuanto a contenidos. Ya estamos en la segunda semana de curso, ¿verdad? Y el día de ahora, lunes y mañana martes, pues terminamos ya lo que es la segunda semana del curso. Posteriormente, la próxima semana vamos a estar trabajando con lo que son, bueno, tendríamos el examen de medio curso. Y luego vamos con la administración y seguridad en los datos. Y posteriormente, pues nos vamos a la cuarta semana, ¿verdad? No sé si han estado viendo por ahí su progreso con los laboratorios, ¿verdad? A pesar de que están ahí un poquito malos, han tenido un poco de confusión a la hora de subirlos ahí a la plataforma. Yo lo voy a resolver ya en unos días porque estoy trabajando en otro curso. Pero ya media vez tenga el acceso ahí a la plataforma, pues ya lo voy a poder arreglar, ¿verdad? Para que ya no sigan encontrándose con ese error. Y que se puedan, pues, resolver de la manera y en el orden que deben de ir. Pero ustedes, ¿verdad? Siempre, aunque el laboratorio no esté bueno, pues es nota, ¿verdad? De la plataforma. Entonces, pues, igual, ¿verdad? Siempre lo resuelven. Bueno, nosotros ya resolvimos este que es el que está malo y este que debe de estar. Este es el de la función buscar v. Ah, este es de la buscar h. Este debería de estar después. Bueno, es un solo desorden, pero igual, pues, aunque estén desordenados en cuanto al orden, debemos de irlos resolviendo para evitar que eso les vaya a afectar en cuanto a la nota. Recuerden que aquí lo único que suma puntos son estos laboratorios, ¿verdad? Con esta nota es que ustedes llegan al 80% que es requisito de estos cursos por la modalidad, ¿verdad? Entonces, pues, hay que llenarlos, ¿verdad? Hay que resolverlos. El día de ahora tenemos... El tema 7, ¿verdad? Vamos ya en el tema 7 de los 16 temas que comprende este curso y ahora vamos a trabajar con otra de las funciones de búsqueda y referencia. Recuerden que estamos en la sección 2, donde la categoría es, pues, las funciones de búsqueda y referencia, ¿verdad? Y esta función se llama buscar h. El día jueves estuvimos trabajando con la función buscar v. Y esta, pues, también es una función muy importante, ¿verdad? Aunque es un poco más limitada a la hora de hacer una búsqueda de datos. Dice que el objetivo de esta función, bueno, no está el objetivo, pero es que aprendamos a utilizar, ¿verdad? Esta función y que lo pongamos en práctica, pues, a la hora de que vamos a resolver ese tipo de ejercicio. Esta es una función muy útil para resolver más que todo, así como lo que son tablas a donde se desea obtener o entregar, ¿verdad? Como un premio mediante puntos que se tengan. Ella hace un análisis el cual, pues, tampoco es así tan certero, ¿verdad? Tiene ahí su poquito de trampa, le podríamos decir. Ya posteriormente se las voy a explicar. Dice que la función buscar h busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz, devuelve y devuelve de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o en la matriz. Use la función buscar h cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. La h en la buscar, en la función buscar, significa horizontal. Y aquí tenemos los argumentos de esta función. Miren, buscar, ¿verdad? Buscar h igual, pues, aquí le hace falta el signo igual. Buscar h. El valor buscado es uno de los argumentos. La matriz, ¿verdad? Donde va a buscar, en este caso van a ser la tabla que se encuentra en la parte inferior de la tabla, donde vamos a colocar el valor buscado. Y el indicador de filas, miren, en este caso se refiere a el número en el que va a apuntar las filas, el número en el cual usted posea, en este caso, los premios. Miren, incluyendo los encabezados. Entonces, son uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro filas las que tenemos con el listado de los premios. Entonces, en esas cuatro vamos a indicar, ¿verdad? Vamos a colocar el indicador de filas. Y ordenado dice que es opcional. Es un valor lógico que especifica si buscar h debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite o es verdadero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el video y vamos a abrir la plantilla de trabajo. Recuerden que siempre después de los videos, ¿verdad? En esta parte, aquí dicen el siguiente enlace, encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas de la sección 2. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel y ustedes le hacen clic aquí, pues, y ahí le va a cargar ya lo que es este archivo. Vamos entonces a ver este video para que posteriormente lo podamos practicar y vayamos resolviendo esos laboratorios para tener terminada nuestra sección 2 en cuanto a los laboratorios. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama buscar h. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función buscar h cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La h en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función buscar h. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función buscar h. Y a través de los argumentos de la función, podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Entonces, agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función BuscarH dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1,150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12, punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A, E18, punto y coma. El indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1,150, el premio que le otorga la función es de una tabla. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, entonces continuamos, ¿verdad? Trabajando. Yo ya tengo por aquí, no sé si alguien tiene una pregunta, por ahí veo que levantaron la mano. Dígame, don Ricardo, no sé si quería preguntar algo o comentar algo antes de comenzar a hacer el ejercicio. Sí, estaba observando en lo del video y me queda una duda. En el rango de la tabla que utiliza, ya sea con el asistente o que le escriba manual. Hola, fíjese que casi, casi no le escucho. No sé si es mi audífono o los demás lo lograron escuchar bien, pero allá a lo lejos medio logré que... ¿Me escucha ahora? Hola, hola. Hola. Pregunto, ¿los demás escuchan cuando él habla? Sí, 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 se escucha. Hola, hola. ¿Te oye? ¿Hola? ¿Te oye? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. En el caso de nosotros sí escuchamos, pero... ¿Me escuchan bien a mí o le escuchan bien a él? A los dos. Sí, escuchamos a los dos. A los dos, espéreme, entonces quizás sea mi audífono, vamos a ver. Sí, quizás soy yo, don Miguel, porque a él no le escuchaba nada, nada. ¿Alguien quiere? Hola, hola. Quiero ver si ya ahora lo escucho. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, 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 te escucha. Hola, hoy sí. Hola, perdón, perdón. Me había quedado como cuando les comparto el video, tengo que desactivar mi audio y les comparto el sonido del video para que lo puedan escuchar mejor. Entonces, creo que por ahí había quedado desactivado mis audífonos porque no le escuchaba nada, pero ahora sí ya, ya lo activé de nuevo. Dígame, don. Bueno, perfecto. Fíjense que mi duda es referente. Vi el video y ya sea que se haga con el asistente o que se haga manual escrita la fórmula. Sí. Al final deciden poner el número tres y menciona en el video que es como que hay tres filas, ¿verdad? Y que él toma en cuenta todo el rango de la tabla. Sí, así lo menciona ahí, pero esto, pero yo veo que lo que hace es que al ponerle el número tres, agarra el valor de la fila tres. Si usted se fija, todos los, todos los resultados van a quedar de los premios número dos, que es camisa, entradas al final del partido y la tablet o viaje para dos personas en el caso de los dos mil. No sé ahí, sí, 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 cómo, cómo quedará. Tiene completamente la razón. De hecho, eso me lo hizo ver este una persona, un delegado en una capacitación en la cual les estaba impartiendo un curso de Excel y les compartía esta función y me dijo justo así, me dijo, es en las rifas que se hacen, que hacen las compañías y todo, me dijo. Utilizan un método, me dijo, que a la larga hace ver como que todo es legal, pero realmente tiene su truco, me dijo. Y realmente esta función, no sé si me escucharon al principio, les dije, tiene un poquito de trampa porque dentro de ella, si usted pone lo que usted decía, vea, tres, o sea, nosotros podemos decir a alguien, sí, mire, vamos a hacer esta rifa y la función va a buscar en estas tres filas el número de puntos. Pero es mentira, ella incluye esta fila como número uno, ¿verdad? Entonces, si le ponemos únicamente dos, pareciera que ella va a buscar en la uno y la dos, pero no, ella busca, toma en cuenta desde el encabezado. Entonces, para que ella incluya todos estos puntos, hay que ponerle cuatro, ¿verdad? Entonces, pero como le digo, eso es ahí dependiendo de cómo lo queramos resolver, interpretar o realmente hacer. Pero sí, si únicamente ponemos los tres indicadores de fila, ella va a contar hasta aquí y hasta aquí lo va a poner. Este, y como le digo, pues, verdad, una persona de estas que van a la hora de hacer estas rifas, los delegados y todo, me dijo, mire, así es, me dijo, justo cosas así ocupan, me dijo, para que no entregar los premios mayores. Y yo, mire, qué coincidencia, le dije, ¿verdad? Le entiendo, perdón, le entiendo, pero entonces, vaya, desde ese punto de vista, digamos que está bien, pero para efectos de la fórmula, entonces, no se puede utilizar para que de verdad, aleatoriamente, tome cualquiera de los tres. Porque ahí realmente, si le pongo dos, va a dar el premio uno, si le pongo tres, los del premio dos, y si le pongo cuatro, va a dar los del premio tres. Los del premio, ajá, pongámosle cuatro, va a dar los del premio tres. Porque toma como uno, los encabezados. Uno, dos, tres, cuatro, entonces hay que, entonces, si usted quiere, verdad, que le agarre los últimos premios, tiene que ponerle cuatro, porque es la única manera en la cual va a incluir esta. Ahora, hagamos un ejemplo, cambiémosle aquí los puntos, en ese caso no encuentra, y si le cambiamos entonces aquí, por lo menos a 600, la camisa tipo polo. Y si le dejamos entonces los 500, o sea, realmente no es exacta, pues, porque ella devuelve únicamente la fila que encuentra, la última fila. Ella debería de hacer el análisis correcto e incluir todas las filas para resolver esto, verdad, pero no, ella tiene esa variante, verdad, ese problema le pudiéramos decir, pues, verdad. Sí, porque, perdón, sí, porque en todo caso, sea cual sea el número que se ponga, solo agarraría una fila, no tomarían, sería quizás como fórmula de aleatorio, ¿verdad? En el caso que se quisiera todo, sí, ya se serviría más la función aleatorio, esa sí sería un poco más completa como para la hora de hacer una rifa, ¿verdad? Usted pone ahí los números aleatorios que usted quiere que le dé, y dependiendo el número del resultado, pues, usted ya decide cuál entregar en el premio, ¿verdad? Pero eso sería así como más aleatorio, pero esto como para que lo busque en una tabla es más esta función, entonces, este, pero hay que tener en cuenta que tiene ese pequeño problema, ¿verdad? Que no es tan correcto los datos que nos devuelve, dependiendo el número de fila que le pongamos, así va a ser la condición que ella nos va a generar. Veamos, en este caso le voy a poner tres, ordenado, dice, busca en la primera fila de un ordenado, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila superior, ordenada de forma ascendente, verdadero u omitido para encontrar coincidencia exacta. Pongámosle falso, entonces, para ver si por ahí anda la coincidencia más exacta. 600, al ponerle una coincidencia exacta, entonces no devuelve ningún valor, porque 600 no lo encuentra. Veamos, al ponerle el número 4, lo que no está generando es la coincidencia exacta, eso es lo que genera, cuando eso debería de ayudarle, ¿verdad? Porque este último criterio que llevan algunas funciones es como para ayudar que el valor sea más certero. Veamos, entonces, punto y coma, una coincidencia aproximada. Igual, no cambia, vamos a ver, aproximada, pongámosle el 3, una camisa, quizás con esa andaría, ah, pero es que solo le puse 3, 1, 2, 3, esa está agarrando. 4, la camisa tipo polo, así es esta función. Bueno, don Ricardo, usted también por participar, ¿verdad? Eso, como siempre les digo, pues nos ayuda, ¿verdad? A aclarar las dudas y todo, ¿verdad? Y pues son funciones del programa, ¿verdad? Con todos sus defectos y todo, que en algún momento pueden ser útiles, ¿verdad? Es necesario conocerlas, pero sí, yo siempre le digo a la gente, mire, esta función tiene este pequeño detallito, ¿verdad? Que solo incluye que eso de que va a buscar en un número determinado de filas es como medio falso. Solo nos busca ahí el valor del número de filas que le pongamos, ¿verdad? Entonces, la podemos hacer tal y como la muestro en el video con el asistente, ¿verdad? O una vez aprendemos los argumentos de ella, pues entonces la hacemos mucho más rápido. Aquí creo que se me olvidó agregar el valor buscado. Posteriormente le ponemos, yo estoy trabajando con el 4, veamos la coincidencia, coincidencia aproximada. Los valores en la primera fila de la tabla, pues están ordenados. Veamos. Lo que me llama la atención es que con el otro criterio no agarra, porque con ese criterio debe de ser exacto el que tiene 500, el que tiene 800, el que tiene 1000 o el que tiene 200. No nos permite hacer un, buscar, ¿verdad? Ahí el que tiene un promedio no lo resuelve así ella. Pongámosle falso. No lo encuentra porque 725 nadie tiene, ¿verdad? Entonces tenemos que quitarle la coincidencia de falso y dejarle la verdadera para que sea un aproximado. Mire, ya llevamos 4, de 500 a 800. Ahora, una de las ventajas de las funciones es que los puntos ya quedan, las funciones ya quedan ahí, ¿verdad? Y nosotros podemos venir a cambiar lo que son estos puntos para que nos genere un cambio. Igual buscar. Mire, estas son las tres funciones de búsqueda y referencia con las que hemos estado trabajando. Buscar, ¿verdad? Buscar H y buscar V. En el curso de Excel avanzado, pues ya algunas de estas funciones, ¿verdad? Ya se incluyen con otras opciones, ¿verdad? Estas son en su manera simple, pero ya anidadas con otras, pues ya realizan otras acciones, ¿verdad? Por eso es importante conocer las funciones en su forma así sola para posteriormente ya la vemos anidada con otra función, pues entonces ya le vemos mayor funcionalidad. ¿Verdadero? Mire, entradas a la final del partido, 3 le puse. De veras que cuando se le pone 3, solo esa fila agarra. Cuando se le pone 4, una pelota firmada. Veamos, esta función, para que la podamos arrastrar, para que podamos hacer el arrastre, ¿verdad? La serie de relleno, para que la podamos practicar, lo que tenemos que hacerla es convertirla en una referencia absoluta. ¿A dónde le vamos a convertir una referencia absoluta? Mire, es importante, ¿verdad? Identificar a dónde vamos a convertirla como absoluta y a dónde no. Por ejemplo, en el B9 no necesito convertirla en absoluta porque necesito que se arrastre, ¿verdad? A dónde necesito fijarla es en la matriz. Entonces le coloco, ¿verdad? Tal y como lo estuvimos trabajando, viendo en el tema, los signos de dólar. Me faltó el indicador. Le colocamos el 4, punto y coma. Coloquemosle el verdadero, tal vez así nos ayuda. Y una vez que la hemos fijado, mire, ahora sí la podemos arrastrar, ¿verdad? ¿Qué sucede si la arrastramos y no la hemos fijado? No la hemos convertido en una referencia absoluta. No nos va a devolver ningún valor porque se va a venir a arrastrar, ¿verdad? A colocar, a querer buscar datos aquí en las filas 19, 20, 21, que son las filas donde ya no tenemos mucho más datos, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar a dónde podemos convertirla en una referencia absoluta. Una vez que ya la tenemos resuelta en todas las hojas, en todas las celdas que corresponden, pues ya podemos venir y cambiar, ¿verdad? Lo que son los premios. Mire una mini lácteos, veamos aquí, por 1,500, que es lo que va a generar. Ahí tenemos ya resuelta, ¿verdad? Entonces así es como funciona, valga la redundancia. Esta función buscar h, ¿verdad? Tiene esa pequeña trampa, como les dije desde un inicio, y es que no nos devuelve un valor buscado tanto en la matriz, sino que lo devuelve. Sin ponerle el falso. Sí, sí, el falso agarra sin falso y agarra sin el verdadero. En esta función, ese tipo no es, dice ahí que es, como lo decía cuando la comenzamos a escribir, dice que es igual buscar, en algunas es obligatorio y en ellas no es obligatorio. Entonces cuando no es obligatorio, le va a devolver el valor aunque usted no le ponga nada. Es opcional, dice. En ella aparece que es opcional, ¿verdad? Entonces aunque no se lo pongamos, ella le va a devolver el valor. Ahora, debería de ser un poco más cerrada, ¿verdad? Y reconocer el falso para buscar únicamente los puntos que coinciden dentro de ese criterio que hemos especificado. Pero como les digo, en su forma simple, esta función así es, ¿verdad? Hace algunos años la han tratado de modificar, pero veo que aún no la han mejorado, pues, ni modo, ¿verdad? Esperemos que en futuras versiones ya traiga un poco más de coincidencia en el resultado. No nos presente ese tipo de resultados en donde solo tome en cuenta el número de filas donde cae. Quiere decir de que si aquí le ponemos cinco filas, no contiene, ¿verdad? No nos va a dar el dato cuando ella debería de buscar en todas las anteriores y no solo alargarse a buscar ese dato. Pero como les digo, así es esta función, ¿verdad? Es bastante fácil, solo tenemos que aprender ahí el orden de cómo van, ¿verdad? Y ver en qué manera, pues, la podemos aplicar, ¿verdad? No sé si alguien más tiene dudas o comentario o a todos les funcionó. Bueno, Ricardo nos escribía por aquí, ¿verdad? De que sí le funcionó, inclusive sin poner el rango, lo que comentábamos, ¿verdad? Que el rango no es necesario, en este caso es opcional, por lo tanto estamos bien, ¿verdad? Esto, como les decía, no es muy complicado, es bastante fácil. Entonces, si no tenemos mayores dudas, pues, entonces, vámonos a la plataforma para que podamos avanzar. Después de este, tenemos este laboratorio. Miren, resolvamos estos tres laboratorios. No sé si resolvimos este. No sé si resolvimos ese laboratorio, aunque estaba malo, ¿verdad? No está en el orden en que deben de ir. Miren, anotemos la respuesta. Aquí está la función buscar H. Miren, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentra de un número especificado de filas? Entonces, aquí la respuesta es la función buscar H. Aquí dice la sintaxis de la función buscar H tiene los siguientes argumentos. Valor buscado, matriz, a buscar el indicador de filas y el ordenado, ¿verdad? Que este es opcional. Entonces, copiemos las respuestas y lo envían para que en el caso de estos laboratorios que están desordenados, pues no vayan a tener ningún problema, ¿verdad? Aquí hay uno, dos, aquí hay tres laboratorios, miren. Y este laboratorio tendría que estar después porque es el laboratorio que hace referencia a la función índice. Miren, la función índice es la que tenemos aquí. Esta función sí es un poquito más no complicada, sino que ella pues ya en funciones, en opciones avanzadas tiene como mayor amplitud, ¿verdad? Se puede anidar con otras funciones para realizar búsquedas avanzadas. La podemos utilizar dos formas, que es la manera de, en forma de matriz, que realiza una búsqueda en una sola tabla. Y en su forma de referencia puede, yo aquí se la voy a mostrar en dos, pero puede agregar mucho más de dos matrices, ¿verdad? La verdad, no sé cuántas, solo lo he probado en tres. No sé en cuántas matrices tiene que, podría realizar la búsqueda. Veamos entonces, conozcamos un poco más acerca de esta función, ya que tenemos tiempo y así vamos avanzando, ¿verdad? Y el día de mañana, pues nos iniciamos en la sección tres y no tenemos problemas. Dice, esta función devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función índice. Devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice y esta es matriz y referencia. La matriz devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de un número de fila y de columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial y la sintaxis es así, miren, igual índice, la matriz a donde va a realizar la búsqueda, el número de fila y el número de la columna, ¿verdad? Esto, la función es bastante buena, pero fíjese que en los argumentos tiene ese detalle de que tiene que colocarle el número de la fila a donde va a buscar y el número de la columna. Dice, esa es la forma en cuanto a la matriz y la forma en cuanto a referencia dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de celdas no adyacentes, puede seleccionar la selección, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Ahí está un poco enredado. Entonces, la sintaxis o los argumentos de esta función son igual referencia, ¿verdad? El número de fila, el número de la columna y el número de área. En este caso va a ser ya sea el 1 o el 2, o sea, si va a buscar los datos en la matriz 1 o en la matriz 2, ¿verdad? Estas tablas deben de estar separadas. Él las va a contar como 2 y vamos a agregar los rangos de manera por separado, no seleccionándolas todas, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo vamos a ir trabajando esto. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y ésta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intercepción de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual. Escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Agregamos el número 5. En la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera están representadas las columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja. Donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es. Si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien. A continuación, que ya tenemos las matrices agregadas. Cerramos el primer paréntesis. Agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero, agregamos la fila. Posteriormente, dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último, vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila. En este caso es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, vamos a abrir la plantilla de trabajo. Vamos. Siempre que abran estas plantillas, activen la opción de habilitar edición para que las puedan trabajar. Veamos, entonces tenemos la función índice en su forma matricial, ¿verdad? Es el ejemplo que van a encontrar en la hoja 1. Y en la hoja 2 van a encontrar el ejemplo de lo que es la índice de referencia. Aquí podemos hacer otro ejemplo, agregarle estos datos, ¿verdad? Para que inclusive nosotros la podamos hacer con lo que es tres tablas, ¿verdad? O tres matrices para hacerla un poco más completa. Y así podamos ver, porque no solo funciona con dos, sino que a través de hacer la referencia, ¿verdad? Pues le podemos agregar otra. Primero vamos a verlo aquí. Estos son los valores. Miren, ya están marcados. Estos son los valores que le tiene que devolver de acuerdo a estas condiciones. Ya en esta plantilla, pues aquí está ya un ejercicio, ¿verdad? En donde está el primer ejercicio de índice, que es lo que debemos de agregar primero. Y todo, ¿verdad? La voy a quitar. Y vamos a hacer el primer ejemplo con lo que es el asistente de funciones. Para que también aprendamos a trabajar con el asistente, ¿verdad? Y posteriormente, pues las escribimos. Veamos, estas pertenecen a las de búsqueda y referencia. Índice, miren. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un rango especificado. Veamos entonces los argumentos de esta función. Miren, ¿cómo la vamos a utilizar? En su forma matriz o en su forma de referencia. Pues elegimos la primera, que es en la forma matriz. Y vamos a establecer lo que queremos que nos busque, ¿verdad? En esta función, miren, no va. Si has fijado que siempre en las primeras funciones lo que va es la referencia, ¿verdad? Pues en esta cambia y primero va la matriz. Tienen que tener en cuenta que el número de fila y el número de columna no es referente a la columna A, ¿verdad? Ni referente a la fila 1. No son los datos de la hoja de cálculo, sino los datos en donde están ubicados la matriz, ¿verdad? En este caso comienzan en el 1, desde donde comienzan ya los datos. Ni siquiera incluye los encabezados. Miren, no incluye la columna donde dice nombre, ni incluye pues tampoco esa fila, ¿verdad? Únicamente ya los datos que en sí están adentro. Y ahora vamos a agregar. Ya ese es el orden de la función. Dice que primero vamos a colocar lo que es el número de fila. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Pues entonces vamos a colocar el número 3 en la segunda columna. En la siguiente que nos pide el número de columna, nosotros agregamos el número 2. Tercera fila, segunda columna, 2.000. Miren, pero en el que quiero ver. ¿Qué número me va a devolver? 2.000. ¿Y por qué tengo marcado tercera fila, segunda columna, tercera fila, segunda columna? ¿En qué me equivoqué? Ah, agregué toda la selección. Miren, en el rango a la hora de agregar la matriz, he agregado, ¿verdad? Los datos que no van. Miren, ahora sí, miren. No tenemos que incluir los datos de los encabezados porque entonces ella cuenta desde aquí como una fila, ¿verdad? Y por eso me estaba devolviendo el 2.000 cuando el 2.000 pues no coincide, ¿verdad? Tiene que ser únicamente la referencia, la selección únicamente de dónde se encuentran los datos para que no incluya los encabezados. Ahora sí, este 2.000 es el que me ha devuelto y aquí lo podemos ver. Es el dato de la tercera fila contando desde aquí, uno, dos, tres. Y incluyendo lo que es la segunda columna. Mire, una, dos, ¿verdad? Ahí hizo él ya la intersección. Veamos entonces el segundo criterio. El segundo criterio dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Primero la, vamos a comenzar a digitar índice, vamos a agregar la matriz y ahora dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, ¿verdad? Esta es el número cinco, cuarta columna. Mire, el 2.100 que aquí está ya marcado, ¿verdad? Para que lo identifiquemos, que este es el valor que nos está devolviendo. Y resolvemos el último ejercicio en el caso de esta que es únicamente de matriz. Agregamos el rango. Y ahora agregamos los criterios. Primera fila. Segunda columna. Primera fila. Segunda columna, ¿verdad? Aquí tengo ya marcado estos valores. Mire, que son los que me tiene que devolver. Y eso nos ayuda, pues, a identificar, ¿verdad? Así como en el ejercicio, en el primero que yo había agregado toda la matriz. Y por eso el dato que me estaba mostrando no era el correcto. Pero en este caso sí, ya lo resolvimos. Dudas, preguntas, comentarios. Esta función índice también más adelante la vamos a ver anidada, ¿verdad? Ya anidada con otras funciones, pues, ya realiza búsquedas avanzadas. En este caso, la búsqueda que ella realiza de manera independiente es bastante buena hasta cierto punto, ¿verdad? La búsqueda no tan buena le podríamos llamar porque hay que especificar a dónde están los datos. Y el objetivo no es, ¿verdad? Tener una base de datos donde usted sepa la ubicación de los datos, sino que la función se los busque, ¿verdad? Agregando nada más criterios, ¿verdad? Pero sí es importante conocerlas en su manera, en su forma básica, que es lo que realizan. Veamos entonces el ejemplo 2. Miren, en el ejemplo 2, que es la forma de referencia de la función índice, tenemos lo que son dos, dos matrices, ¿verdad? Correspondientes a las ventas del año 1 y correspondientes a las ventas del año 2. Aquí tenemos también lo que es ya los argumentos de las funciones. Mire, esta función muchas veces nos da un error. El error de cierre del paréntesis, Excel le ayuda, ¿verdad? Le dice que le falta, que si desea aceptar, ¿verdad? Y usted le hace clic en sí y él le agrega un paréntesis. Pero cuando es al final, cuando es al inicio, no se lo va a poner él, ¿verdad? Si usted no se lo coloca, entonces por ahí podría darle un error. Otro aspecto que tiene que tomar en cuenta es que después del cierre del paréntesis, pues va a poner lo que son el punto y coma, ¿verdad? Entonces lo vamos a borrar y lo vamos a hacer nosotros. Mire, igual índice y agregamos, ¿verdad? Fíjese que, veamos. Quiero ver por qué, cuándo, índice. Aquí está la opción de matriz y aquí está la opción de referencia. Este es un error que ella tiene, mire, porque aquí ella debería de darle los dos paréntesis de inicio sin esperar que usted se los ponga. Así como cuando le hacemos en ella, ¿verdad? En la función doble clic, se sube, se nos agrega a la celda y nos muestra ya un paréntesis. Ella aquí debería de agregar dos paréntesis, ya que si no le colocamos los dos paréntesis, creo que nos va a dar error. Vamos a probar así. Punto y coma. Agregamos, ¿verdad? La otra matriz. Incluimos únicamente, ¿verdad? Siempre los datos de tipo numérico. Cerramos el paréntesis. Quiero ver si me da error al no colocarle el otro paréntesis. Dice que vamos a buscar la celda de la tercera fila. Punto y coma. Segunda columna. Y es la matriz 2, ¿verdad? El año 2. Da un problema, ¿verdad? Entonces, ella no nos ayuda indicando que debemos de colocar lo que son los dos paréntesis. Y no ayuda tampoco sobre ese error, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y era lo que le estaba diciendo, que le estaba revisando. Que al seleccionarla en la forma de referencia, no nos muestra esa opción de los dos paréntesis. Entonces, hay que tener ahí un poquito de cuidado, ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente. Aquí debería de seleccionar, de activar lo que es los dos paréntesis para no presentarnos ese error posteriormente. Agregamos entonces la matriz, primera matriz, punto y coma. Segunda matriz, punto y coma. Aquí, perdón, cerramos el paréntesis. Después ponemos el punto y coma. Y ahora agregamos los criterios. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Miren, número 1. Tercera columna, número 3. Y dice año 1. Entonces, vamos a agregar la matriz 1. Cerramos paréntesis. Y el dato que me devuelve es 2.900. ¿Dónde está este 2.900? Ese es un número que se repite mucho aquí. Pero el dato, pues, en este caso, ¿verdad? Es correcto. Dice que es la primera fila. Tiene que ser entonces esta. Y la segunda columna. No, no, no. Estoy en este. Entonces, es la celda de la primera fila y la tercera. 1, 2, 3. Es este, ¿verdad? Este 2.900. Es el valor que me ha generado en este. Le voy a dar este color para identificarlo. Veamos. Aquí busqué. Este, ¿dónde lo teníamos? Dice tercera fila. Tercero, 1, 2, 3. Tercera fila y segunda columna. Mira, es este, ¿verdad? Esta es la matriz 2. Entonces, para que lo vayamos identificando, le voy a venir a aplicar ese color, que es el color con el cual está representado el criterio donde lo estamos buscando, ¿verdad? Dudas, preguntas, comentarios. Estamos bien hasta aquí. No sé si van resolviendo a la par mía este ejercicio. O nos quedamos en el otro de Buscar H, ¿verdad? O también todos probaron con el otro de Buscar H y les funcionó. Todo bien, dice don Ricardo. Muy bien, don Ricardo. Gracias. Y los demás, ¿cómo van? Miguel Granados también dice, sí, dice, sí le funcionó, sí. Ah, muy bien. Miguel Granados responde de que sí le funcionó, ¿verdad? Lo que es Buscar H. Y los demás, no sé, les funcionó o aún no lo han descargado. Ronald Martínez también dice, todo bien. Y está muy bien. Y veamos ahora. Entonces, ahora en esto de la función índice, ¿cómo vamos? Ya la hicieron en su forma de matriz. Todo bien, gracias, dice Alexander Santos. Muy bien. Que sea cierto, ¿verdad? Que van trabajando. Quizás no a la par mía, pero tal vez después en otro tiempecito libre que tengan, ¿verdad? No sé si en esta hora, pues, se conectan con su computadora o qué. Pero lo importante es que practiquemos, ¿verdad? Todos estos ejercicios para que los pongamos en práctica, ¿verdad? Y posteriormente, pues, poder trabajar lo que son estas funciones de una manera mucho más completa, ¿verdad? Porque como les digo, ahorita estamos viendo las funciones independientes, conociendo su función para posteriormente, pues, poder trabajarlas de manera anidada. Y en eso, pues, ya son funciones, ¿verdad? Un poco más avanzadas, donde van una, dos o tres funciones. Y cada una realiza una acción dentro de esa anidación de funciones, ¿verdad? Ahí se trabaja mucho con lo que son la validación de datos, que creo que ya en este curso ya no lo vamos a ver. Creo que ya quedó en el curso básico. No sé si está en el... También lo que se utiliza mucho más adelante son lo que es... Quiero ver que está en este curso. Se utiliza mucho lo que es el asignar nombre a las celdas o a los rangos de celdas, ¿verdad? Sí, aquí está la validación de datos. Esto vamos a ver quizá ya el día miércoles. Don Ricardo. Me dio 2.900 en las primeras tres y 3.000 en la última índice. Veamos si ese es el resultado. ¿En cuál, en la 1 o en la 2? ¿En la tabla 1, en la hoja 1 o en la hoja 2, don Ricardo? En la 2. En la hoja 2. Quiero ver. Aquí veamos. Sí, 2.900. 2.900. Aún no he resuelto estos. Sería... Me dice que le da también aquí 2.900 y en el otro creo... Creo que sí. Creo que sí. Por ahí andan esos datos. Tienen que quedar. Y para el día de mañana entonces le agregamos una tercera para que la búsqueda sea en tres. ¿Verdad? Le cambiamos los criterios para que terminemos ya de ampliarla con lo que es hasta la opción 3. Y qué bueno, pues que don Ricardo la va trabajando ahí a la par. ¿Verdad? Resolviéndolas. Quiero ver qué estamos viendo aquí. Aquí estamos. Vamos a trabajar los hipervínculos en las hojas. Estoy viendo aquí lo de la protección de libros. Tenemos la validación de datos, las todas formas que la vamos a crear nuestras listas de validación. Y aquí tenemos esta herramienta que es muy buena, que es consolidar datos en varias hojas. La consolidación de datos de varias hojas de cálculo a una sola, ¿verdad? Bueno, hemos terminado en lo que es este día. ¿Verdad? Muchas gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Nos conectamos primero, Dios, el día de mañana para que continuemos trabajando, ¿verdad? Tenga por ahí los datos, don Ricardo, a la mano para que el día de mañana igual nos los comparta. ¿Verdad? Ya que usted ya lo resolvió. Nosotros lo vamos a continuar el día de mañana. Feliz noche para todos. Cuídense. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche, don Salvador Cabrera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.